Estas sintonizando un fiesto Ricky, la música de hoy El perreo es así, el perreo es así, el perreo es así Suéltame el perreo Obvino el culito, el culito, el culito, el culito Obvino el culito, el culito, el culito, el culito Quiero desmontarte, yo quiero sin perrearte 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 Quiero desmontar, yo quiero sin perrearte ¡Culo! ¡Hey! ¡Caciquita! Bueno, ven, pues así tenés tremendo ¡Culo! ¡Hey! En favor y vengan de chica Tú eres tremendo ¡Culo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!